Hola chicas y bienvenidas un día más al canal y bienvenidos a la semana especial vuelta al cole hoy vuelvo con un mini haul de papelería porque en una semana especial vuelta al cole os tendría que enseñar algún haul, va a haber más de uno por eso este es así mini y además viene con sorpresa que os desvelaré al final pero vamos sorpresa, ese sinónimo de sorteo que es lo interesante en un especial vuelta al cole nos pueden faltar unos boligrafitos así monos material escolar monoso, bonito, aunque este es como más normal en el día de hoy os voy a enseñar un pedido que hice a la página web de materialescolar.es la verdad es que es la primera vez que la utilizo, yo la papelería pues no suelo comprarla así la papelería más normal no suelo comprarla por internet pero bueno es otra de las opciones, en esta página web hay un montón de cositas lo dicho así, cosas de papelería normales de las que utilizamos más a menudo y a diario y yo me cogí unas cuantas cositas pensando en decorar mi agenda porque yo es para lo que más utilizo la papelería, es para escribir en mi agenda y decorarla y todo, así que os las voy a enseñar ahora voy a empezar con lo que más ilusión me hace porque son unos rotuladores que me resultan complicadísimos de encontrar y son de mis favoritos, yo la verdad solo tengo tres que encontré un día así de casualidad y los compré ya nunca más y son estos, vienen en este estuche la verdad a mi el estuche me daba igual, vamos a confesarlo porque no me parece la cosa más mona del mundo pero los rotuladores son estos de papel mate, son los Fled y bueno hubo un tiempo que solo los tenía en Estados Unidos pero al final van viniendo hacia aquí y aquí en este estuche tenemos todos los colores habidos y por haber señores todos, todísimos, son unos rotuladores que a mi me gustan mucho, tienen la punta muy durita y hacen una letra muy bonita, si los queréis utilizar para escribir quedan super chulos yo de los que tenía mi color favorito era este que es así magenta y bueno, ya os enseñaré un poquito más de cerca eso, la punta son muy duritos, tienen unos colores muy chulos, a mi me gustó mucho el kit eso lo he dicho, el color del estuche no es que me haga mucha gracia pero bueno, era la única manera de conseguirlos entonces dije yo, bueno pues mira, pues me llevo todo el pack además no me había fijado, mira está con una cremallera por aquí bueno, si lo queréis utilizar y el azul es vuestro color, está chulo y bueno, no sé qué, muchas más reviews le pueden hacer unos rotuladores además que me gustan sus colores y sobre todo la forma que hacen al escribir la manera de cogerlos, son muy cómodos y los prefiero sobre otros, tipo Edding o así lo que pasa es que bueno, pues como eran más difíciles de encontrar pues utilizaba de los otros y ahora ya tengo todos estos ya puedo poner mi agenda de colorines otros rotuladores que también cogí son estos estos ya son los Estabilo y cuando vi que tenían el kit este de pasteles pues me lo cogí sé que soy el último en encenarlos porque todo el mundo que hace agendas ya los tuvo en cuanto salieron pero yo la verdad en ese momento no vi la necesidad lo que pasa es que verlos ahí en la página web se ven tan bonitos y es como, bueno para combinar con los otros estos, bueno, son los típicos de Estabilo pero los que tienen la puntita gorda que también eran los que utilizaba cuando no podía encontrar esos y bueno, nada, tenéis amarillo ha sido un color carne yo creo que el color carne ya lo tuve, que no es exclusivo un rosita que tiene muy buena pinta por lo menos por fuera el lila y el azulito el azulito este también lo he tenido y es precioso dos verdes uno de los cuales me gusta mucho más que es el lago merina y el gris que me gusta mucho porque yo ahora estoy haciendo la agenda así como en rosa y gris entonces, bueno, yo creo que estos los conocéis todas y son un clásico más cositas de escribir me cogí este rotulador de Lira que es un rotulador tipo los Tombow que en un lado tiene la punta pincel para hacer caligrafía y en el otro tiene una punta normal este es el color pues no se lo veo después voy al perfil y os dejo el link directo en la cajita de información porque no le veo el tono que tiene pero es así como un salmóncito rosita lo cierto es que yo pensé que era un poquito más claro y lo quería para lo mismo, hacer la agenda si yo es para lo que utilizo todo para hacer la agenda y también de escribir me cogí este boli de Estabilo que la verdad es la primera vez que lo veía no estoy muy puesto últimamente en las novedades de estas marcas pero me pareció que tenía muy buena pinta es tinta gel, negra, que escribía finito allí ponía que escribía 0.3 me parece lo que pasa es que a mí me parece que escribe más bien tirando a 0.5 no llega a ser un 0.7 pero 0.5 y la verdad es que es muy cómodo de coger estos que son así un poquito de goma y bueno pues ya veremos lo mismo como yo en la agenda escribo siempre en negro y en tinta gel pues un básico después compré yo una cosa con muchísima ilusión y metí la pata completamente me compré estos folios en gris de Lider Papel unos folios grises porque quería hacer hojas para la agenda en color gris yo ya tuve color salmón, color rosa bueno, y dije yo, oh gris me pega mucho con como está ahora, me apetece vamos a comprar un paquetito de folios grises y la verdad es que estuve mirando y mirando y mirando y yo pensé que le compraba pues un paquete de folios normales en color gris un poquito más grande pero al final compré estas que son 15 hojas que son como un poquito así más especiales porque vienen así como si fuesen aguadas y ahora me da pena utilizarlas para lo que son hojas normales de la agenda entonces pues a ver que hago con ellas para la agenda van porque para eso las cogí pero tenía que haber mirado mejor porque ya si hubiese visto que eran 15 por el precio que tenían ya me suponía que eran como de estas de papel de carta no que eran folios normales que era lo que yo quería pero bueno, la verdad es que son muy bonitas no me arrepiento porque bonitas son un rato hacen así como un efecto aguado no llega a ser mármol porque es así como más intenso pero está muy chulo y por último la joya de la corona también porque a estos son unos post-its y son estos y les tenía muchas ganas lo que compré es que siempre que los veía me parecían algo caros sobre todo comparándolos con los de Aliexpress porque creo que cuestan sobre 3 y algo o algo así pero al final los cogí porque son tan bonitos y los voy a sustituir por los que tengo en el bolsillo de la agenda por estos porque a ver es que los tonos que tienen son una monada y eso que aún no los sabría en todo delito pero es que me acaba de llegar el pedido entonces está todo un poco todavía por todas partes y bueno, no tengo nada que decir estos pegan mucho porque yo ya he tenido de ese estilo lo que pasa es que más sencillitos esos son un poquito más caros porque vienen decorados bueno, y ese es todo mi mini haul de básicos para la agenda y lo dicho, la verdad es que encontré un montón de cosas que a veces me cuesta encontrar como los rotuladores tienen una buena selección de productos en la página web lo único que si os digo que tengáis en cuenta es cuando veis el precio en la página está sin IVA, ¿vale? porque yo pienso que la tienen un poco más pensada para profesionales que piden factura o colegios y así y entonces el precio te sale sin IVA y después cuando vas al carrito te ponen el precio y después te añaden el IVA lo digo porque yo también metía las cosas en el carrito y era como, ¡ay, qué felicidad! y ¡qué felicidad! y claro, cuando llegabas el total era más y era como, ¿pero por qué? pues es por eso y también tienen muchas cosas que vienen en lotes grandes o bolis que, bueno, pues te ponen que mínimo tienes que pedir tres unidades y así esas son las cositas a tener en cuenta y detallitos y además me han dejado un código de descuento por si os apetece haceros allí un pedido con vuestros básicos para la vuelta al cole vale, os lo dejo por aquí es stylepaper-5 pero bueno, os lo dejo escrito que siempre es más cómodo y os hacen un 5% de descuento mi pedido la verdad es que llegó rapidísimo dicen que lo mandan en máximo, que te lo entregan en máximo 72 horas pero yo creo que la verdad no me quiero liar pero en 48, máximo en 48 ya lo tenía en mi casa y ahora con lo más interesante que es la sorpresa, ¿no? el sorteo y es que me han ofrecido la oportunidad de sortear un vale para gastar en su página web lo único es que el sorteo se va a celebrar a través de Instagram entonces tenéis que ir a robastylampaper en Instagram y allí tendréis la foto para participar entonces buscáis por allí alguna fotito que ponga sorteo y que tenga cositas de papelería y esa será vuestra señal nada, va a ser muy sencillo lo típico de los sorteos de Instagram de dar like, seguir y mencionar a alguien nada súper complicado y espero que os haga mucha ilusión y bueno, pues hoy ya está por el vídeo de hoy me siento un poco mal porque sé que es cortito normalmente hago vídeos súper largos pero bueno, al ser toda la semana de vídeos la verdad es que cuesta entonces alguno tiene que ser así un poquito pequeño pero nada, nos vemos mañana con un nuevo vídeo lo dicho, tenéis todos los links en la cajita de información y cualquier otro dato extra y yo me despido por hoy espero que tengáis un muy feliz día y nos vemos mañana con un nuevo vídeo ¡Gracias!